¿Se ve bien, chicos? Por mi parte, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces lo vamos a hacer así, porque es un reforzamiento y es sumamente sencillo, chicos. ¿Ya? Entonces... Perdón, se me fue la señal, perdón. No te preocupes, Daniela, así lo vamos a hacer. Cuando tú no puedas, es la Katy, así que vamos a estar las tres con los materiales. Ya, Katy, comencemos. Vamos a reforzar en esta clase las medidas de tendencia central. De la guía número uno, no vamos a hacer todos los ejercicios, porque vamos a hacer solo los relacionados con medidas de tendencia central. Como yo les comentaba, y vamos a empezar con otra unidad, pero que de todas maneras ya esta guía estaba y la vamos a practicar igual, porque de todas maneras les va a servir para después, vamos a ir viendo paso a paso los ejercicios, y si hay algunos que después a ustedes les cuesta, los podemos ir viendo más adelante. Así que, importante es que de repente siempre hablamos de la estadística y hablamos de las medidas de tendencia central, y sabemos qué son, y sabemos para qué sirven. O sea, es fácil a veces hablar de las cosas, pero sin tener claro por qué lo estoy haciendo, o por qué lo estoy estudiando, o para qué es lo que a mí me está sirviendo. Entonces, las medidas de tendencia central son medidas de la unidad estadística, pero que tienen como el objetivo de resumir en un solo valor varios datos, y que ese valor me diga a mí una idea de lo que está pasando con esos datos. Por ejemplo, para bien o para mal, cuando ustedes se trasladan a un colegio, o cuando terminan un año y comienzan otro, por ejemplo, a mí me van a decir, por ejemplo, que Cristóbal, que lo tengo aquí, por eso lo digo ya, Cristóbal, por ejemplo, terminó con un 6-4, o sea, Cristóbal pasa a ser un número estadístico para mí. ¿Qué me dice ese 6-4? Que puede ser buen alumno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Cristóbal tiene un 6-4, pero en realidad en, ya no sé, en historia, por ejemplo, Cristóbal tenía un 3, lo que pasa es que la otra asignatura es bien o no. ¿Lo ven? A ustedes la estadística a veces los transforma en un número. Ese número a veces puede ser muy objetivo y otras veces se le pueden arrancar ciertos detalles. Bueno, la cosa es que las medidas de tendencia central más importantes son la media, la mediana y la moja. Vamos a la otra catita. Comenzamos con la media aritmética o promedio. Miren, la media y la mediana muchas veces se confunden un poquito de nombre. Yo quiero que sepan que en la PTU o en los ensayos que vamos a realizar este año, porque así los vamos a hacer, siempre le llaman media o si de repente le colocan media aritmética. Y a veces los chicos no lo calculan porque no se acuerdan. Entonces, la media aritmética asóciala como el promedio. Hay dos formas de sacar la media aritmética según cómo estén los datos. Hay datos que cuando son pocos uno los trabaja por separados. Pero cuando ya son muchos datos, entonces hacemos las tablas de frecuencia y ahí hay otra manera de calcular. Todo lo que sea para esta clase las tablas de frecuencia no las vamos a ver. Esa también la vamos a dejar para cuando tengamos que ver la unidad estadística de datos ya sea. Esta clase solamente nos vamos a guiar por las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Entonces, cuando los datos no están agrupados, se suman todos y se divide por el total de datos. Tal cual como ustedes calculan su promedio. Y cuando los datos están en una tabla, tenemos esa fórmula que la vamos a saltar por esta vez y más adelante se las voy a explicar con más detalle. Ya, comenzamos con los ejemplos. Y si bien es cierto, estábamos diciendo que los datos no están agrupados, aunque ustedes no lo crean, en esta mini tabla tampoco es que estén agrupados, solamente están ordenados. Escogí este ejemplo porque estos ejemplos son, digamos, ya del nivel de, digamos, de preuniversitario, de cuando hacen los ensayos y todo. Y es porque a veces los alumnos ven así la información y como que visualizarla así tiende a producir algún tipo de confusión. De esa tabla, nosotros derivamos que estamos estudiando el número de hermanos. Es como que si yo tomo el curso y le empiezo a preguntar cuántos hermanos tienen. Entonces, siendo así, esto se interpreta que hay cuatro personas que tienen un solo hermano, hay tres personas que tienen dos hermanos, hay dos personas que tienen tres hermanos, y hay una persona que tiene cuatro hermanos. Pero, ¿a cuántas personas le preguntamos? Entonces, eso se ve en la fila de abajo, en la que dice cuatro, tres, dos y uno. Esa es la fila donde nosotros estamos visualizando a la cantidad de personas, que está aquí. La de arriba es la cantidad de números de hermano que tiene. Entonces, eso quiere decir que las personas que respondieron uno eran cuatro, es decir, yo tenía uno, uno, uno. Las personas que respondieron tres, o sea, las personas, perdón, que respondieron que tenían dos hermanos eran tres, es decir, tres, tres, tres. Y así sucesivamente, simplemente que se ordenaron acá. Para sumar todos los datos, en el fondo, es la multiplicación de ellos. Uno por cuatro, dos por tres, tres por dos y cuatro por uno, porque es la cantidad de veces que se repiten. Entonces, eso me da una sumatoria de veinte. ¿A cuántas personas yo encuesté? Esto está aquí. Yo encuesté a cuatro, más tres son siete, más dos son nueve, más una son diez. Es decir, todos los datos me suman veinte, y en total encuesté a diez personas, por lo tanto, es veinte dividido en diez, y la media es dos. ¿Cómo se interpreta esto? Según ese ejemplo, es decir, en promedio, las personas tienen dos hermanos. ¿Ven? O sea, ese sistema se llama media, pero cuando yo lo calculo, lo interpreto como el promedio de lo que yo estoy calculando. No sé si hay alguna duda, como les digo, estamos pendientes al chat. Si quieren que él les repita algo, yo se los repito. Y como les dije, estamos empezando como por lo más básico por el momento. Ya, si no hay dudas, continuemos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que todas las medidas de tendencia central tienen ventaja y desventaja. O sea, no es que una sea mejor que la otra, es que depende de la situación en la que nosotros estemos. Por ejemplo, después cuando lo veamos, en algún momento se estudió en la parte vocacional, y la media era lo más correcto para calcular las notas de ustedes. O sea, se encontró que de las tres medidas de tendencia central, esa era la más apropiada, y que se podía aplicar a la parte P a vos. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil de calcular, se suman todos los datos y se divide por el total de datos. Fácil. ¿Y qué es estable? Esto quiere decir que no varía tanto. O sea, por ejemplo, si varía un dato, ella no varía tanto su resultado final. De repente varían en décimas o hasta en la milésima. Entonces, por eso es como bastante estable. ¿Cuál es la desventaja? Que ella no es muy representativa de los valores extremos. Por ejemplo, si hay muchos valores extremos, vamos a suponer, y vamos para todos, vamos para todos a hablar de nota. Por ejemplo, si yo tengo muchos uno, me voy a ir a los extremos, porque son extremos, yo tengo muchos uno, o yo tengo muchos cuatro, entonces la medida de tendencia central está como muy, o sea, en este caso la media está como muy alejada a los extremos. Por eso es que ahí es donde ella presenta no mucha representatividad. A eso se define. Ya, continuemos, Cati. Después, obviamente, viene la media. Y aquí en la media, yo vuelvo a insistir en lo mismo, y que es lo más complejo de todo, que a los alumnos en particular se les olvida ordenar, saben que los ejercicios de la PTU de estos son tan sencillos algunos, pero lo más chistoso es que están tan nerviosos, entonces una de las debilidades de los alumnos es que se les olvida ordenar los datos. Ese es el tema. ¿Cómo ordenamos estos datos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular la mediana es ordenar los datos. ¿Y qué es lo que es la mediana? La mediana es el valor central. Tan simple como eso. O sea, por ejemplo, el valor que está en el centro me divide el 50% antes y después el 50% superior. Por ende, sí, seguimos hablando de nota, que lo voy a hablar solo porque es algo familiar para ustedes. Si yo, por ejemplo, la mediana es un 5,5, yo puedo decir, por ejemplo, la mediana del curso, yo puedo decir, el 50% de los estudiantes tiene notas inferiores a 5,5. Y el 50% del resto de los estudiantes tiene notas superiores a 5,5. Es decir, esa es la función de la mediana. Decir dónde está el 50% de los datos. Pero para eso, ustedes tienen que ordenarlos. Lo pueden ordenar de manera creciente o decreciente. Da igual. Y la fórmula de al lado es cuando ya están en una tablita de frecuencias. Así que esa dijimos que la íbamos a dejar para más adelante. Continuamos, Cati. Y tenemos un ejemplo súper sencillo. Pero esta vez en los datos, no quise colocar datos impares. Porque cuando es impar, es fácil encontrar el del centro. Pero ¿y qué pasa si es par? Si los datos son pares, como son los que están ahí, si se dan cuenta, tienen el 8, el 6, el 9, el 5, el 2 y el 10. Y había que ordenarlos. Porque si no lo ordenan, ya se dan cuenta que los del centro van a ser otro y no me va a arrojar la mediana. Ya, se ordenaron y los datos centrales es el 6 y el 8. O sea, son 2. Cuando son 2 los datos centrales, se saca el promedio de esos 2. 6 más 8 son 14. Dividido en las 2 me da 7. ¿Qué interpreto yo ahí? No me dicen de qué son los datos. Pero sí puedo decir que de ese conjunto de datos, el 50% es menor que 7 y el 50% es mayor a 7. Continuamos entonces. Al igual que cualquier otra medida de tendencia central, tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la mediana no le influye en los extremos, porque como ella se calcula que los datos del centro no tienen conveniente con los extremos, también es fácil de interpretar 50% antes, 50% después. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que se deben ordenar los datos, porque hay gente que se le olvida, entonces esa es una desventaja. Y que a veces no considera los valores extremos y a veces los valores extremos pueden ser sumamente importantes. Entonces, esa es. Y finalizamos con la moda. La moda, la famosa moda, la que más le gusta a los alumnos, porque es tan fácil de calcular, es aquella que tiene mayor frecuencia. Es decir, la que más se repite. Continuamos, Catita. Ahí hay un ejemplo. Muchos datos que se colocaron ahí. Yo los ordeno a ustedes. Yo siento que una de las técnicas a veces para darse cuenta cuál es la moda es ordenarlo, porque así hay que empezar a ver cuántas veces hay 3, cuántas veces hay 5, cuántas veces hay 8, y cuántas veces hay 6, y cuántas veces hay 1. A veces cuando uno lo ordena, uno lo visualiza de manera sumamente rápida. Bueno, en el primer conjunto de datos, la moda es 3, porque es el que más se repite, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es decir, sería 3. Pero en la segunda parte de los ejemplos, se da con que hay 2 números que se repiten la misma cantidad de veces. Por ejemplo, miren el 1. 1, 2, 3 y 4. Se repite 4 veces. Esa es la frecuencia. Y el 5, 1, 2, 3 y 4 también. Entonces, en este caso, ya no hay una sola moda. Hay 2 modas. Y se llama moda compuesta, o también se llama moda binomial. Bimodal. Y la verdad es que esa es la desventaja de la moda. A veces la moda existe, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en el primer caso existe, y es 3? Pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo tengo números que son enumerados del 1 al 20? No hay ninguno que se repita, por lo tanto la moda no existiría. ¿O qué pasa si son varios números que se repiten la misma cantidad de veces? Serían muchos números la moda. Entonces, esa es la desventaja inmediatamente que podemos visualizar de la moda. Continuamos, Catita, entonces, ya con lo último. La ventaja. Que es súper útil cuando hay agrupaciones con diferentes valores. O sea, pueden ser diferentes, pero obviamente ahí se ve cuál es el que se repite. Que puede ser utilizada en datos cualitativos y cuantitativos. Me explico. Ahora estábamos viendo un ejemplo donde eran cuantitativos, de cantidad. Pero ¿y qué pasa si es cualidad? Por ejemplo, si yo voy a una encuesta y les digo, ¿dónde les gusta pasar sus vacaciones? ¿En la playa o en el campo, por ejemplo? Y ustedes me pueden ir diciendo en la playa, en el campo, qué sé yo. Pero igual voy a tener una respuesta del que más se repita. Por lo tanto, yo puedo saber la moda para datos cuantitativos y para datos cualitativos. Y las desventajas ya le habíamos dicho, ¿ven? Puede no existir y puede también estar muy alejada de donde está el centro de los datos. Y esa era, eso es todo lo que necesitan saber para esta clase en particular. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya. Antes de ir al Jambor, entonces, Chiquitita, déjame compartir nomás para yo poderle ver ahora el rostro. Voy a comenzar con el libro de... Sí, mi amor. Por ejemplo, si tengo 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3 y 2, 4. Pero tengo un 5. En ese caso, ¿existe moda o no? Porque hay 4 números que se repiten, pero 1 no. Ya, sí existe la moda. Serían esos 4 números. Serían esos 4 números. Ahora que a mí no me sirve esa información, esa ya es otra cosa. La moda no existe solo cuando no hay frecuencia. O cuando todos los números que a mí me pasaron tienen la misma frecuencia. Pero es súper bueno la pregunta que tú me hiciste, porque no hemos encontrado con ensayos de preuniversitarios donde cuando es más de una moda le aparecen que no existe. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, hay 2 números que tienen la misma moda, le colocan la moda no existe y esa es la alternativa correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros? Si no nos ofrece, por ejemplo, si la A, la B y la C, no es ninguna de esas la moda, y la D no existe, es porque ellos están tomando como que esa moda no existe y tú calcula ahí que no existe. Pero realmente en matemática la moda no existe cuando todos los números tienen la misma frecuencia. Ahora que vayan varios números que se repitan, esa es otra cosa. No sé si estoy viendo claro, Ángel. Sí, estoy claro. Ya. Ahora sí, voy a comenzar por orden, voy a pasarle lista al cuarto año. La Cati con la Daniela van viendo si es que está o no está para no demorarme tanto. Ya, por ejemplo, quiero saber quién es Juana Larcón. Empecé por el cuarto año. Busquen ustedes ahí si está Juana Larcón. Juan, Juan, Juan... No, no está. Ya, perfecto. No está. Vamos entonces con Antonia Arteaga. La Antonia, Antonia... Acá está la Antonia, sí está. Ya. Antonia, ¿puedes por favor activar tu micrófono y prender tu cámara? ¿Antonio? Ya sé, no te preocupes. Hola, Anto, ¿cómo estás? Yo a la Antonia sí la conozco, ¿viste? Bien, ¿y usted? Bien, pues, ya está. Bien, pues, con verte. Ya, ahí no más molestamos a la Antonia. Ahora vendría Loreto Barrera. Loreto. Sí, sí está. Sí. Loreto. Que prenda su micrófono. Ahí está la Loreto. Y la cámara, Loreto. Para poder conocer a la Loreto. Ahí está. Hola, Loreto. Ahí está la Loreto. Hola, Loreto. ¿Cómo estás? Bien. Ya, perfecto. La señorita Bárbara Camaño. ¿Ves? Yo les molesto breve. Yo les dije que era breve. No. Bárbara no está. Ya no está la Bárbara. Ella trabaja con días, parece. Sí. Ya, voy a colocar aquí por si acaso para tenerlo presente. Krishna Cabrera. Sí está. Krishna, sí. Hola, Krishna. Hola, profesora. Ahí ya vemos a la Krishna. Ahí está la Krishna. No sé a la Krishna. Yo la Krishna no la ubicaba. Ya, vámonos entonces ahora con José Cartes. José no. José no está. No. Ya, José no está. Después viene Juliet. Ay, a mí que me pilló ya. Kandu. Sí, sí está. Kandu. Sí, sí está. Ya. Juliet, enséñame a pronunciar tu apellido. Konduraque. 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 Es que dice Konduraque. El profe no puede prender la cámara. Está mala. Ya. Voy a colocar yo aquí que usted está y que tiene la cámara mala. Porque yo voy anotando aquí todo para que después no se me olvide. Ya. Don Mauricio Espinosa. Mauricio, sí está. Hola, Mauricio. Ahí está Mauri. Vos tenés conocerte, Mauri. Vamos con José Fuente Alba. No está, José. No. No está. Belén Garcés. Belén. Hola, profesora. Hola, Belén. Hola, Belén. Hola. Yo la Belén no le he hecho. Hola, Belén. Hola, Belén. Hola. Hola, Belén. Amanda Godoy. Amanda. Sí, se está. Sí, sí. Sí, sí está. Amanda. Hola, no sé si me ve. Hola. Sí, se ve. Hola, Amanda. Hola, Amanda. Sí, se ve. Sí, se ve. Hola, Amanda. Sí, también la conozco a la Amanda. Tenemos a Dafne González. Dafne sí está. Sí. Hola, profesora. Hola, Dafne. Sí, también yo conozco a la Dafne. Vamos con verte, hija. Vamos entonces con Javiera González. Javiera, sí. ¿Qué está? ¿Qué está? Javi. Ahí se está comentando. Javi. Ay, sí, se te ve. Estoy súper escondida, Javi. Así que está en escondida, así como. La Javi. Melisa Guajardo. Hola, Melisa. No puedo prender la cámara porque no sé qué le pasó, pero no se ve nada. Se quedó pegada, no importa. Le voy a colocar aquí que cámara pegada, ¿no? Sí. Soy detallista. Ya. Milena Insunza. Sí, está la Milena. Sí. Hola, profesora. Hola, Melena. ¿Cómo estás? Bien, usted. Muy bien. Alejandra Macaya. Alejandra Macaya. Sí, está. Sí, está. Hola, profe. Hola, Luis. Muy bien. Natalia Montesino. Natalia. Sí, está. Hola, profe. Hola, Nati. No, parece que a la Nati no la conozco yo. Nunca la he visto. Don Luis Mora. Sí está. Hola, Luis. Sí, también, también lo he visto, también lo he visto por ahí. Don Emerson Mora. Sí, estaba adelante. Él puso que tenía problemas de conexión, por si se desconectó. Te voy a colocar aquí. Sí. Sí. Te voy a ir que yo. Vamos con Constanza Neire. Sí, sí está. Sí está. ¿Dónde está la Connie? Hola. Ah, no, yo a ella tampoco la conozco, ¿no? No la he visto, no. Tampoco. Ángela Oñate. Voy a hacer como que no conozco a nadie, porque como que estoy de año nuevo. Sí, ¿ve? Ahí está. Hola, Ángela. Hola, Ángela. Javier Ortiz. Javiera... No está. Javiera, Javiera. Dale, Javiera. Abigail Parra. Sí está. Abigail. Ahí está la Abigail Parra, ya aprendió. Hola, Abigail. Gusto en saludarte. Agustín Parra. Agustín. Yo los veo tan chiquititos y ya están en cuarto medio, porque tengo que envejecer tanto por culpa de ustedes. No está, no está Agustín. ¿El Agustín no está? No. Es el Agustín. Antonia Peña. Sí está. Hola, Anto. Hola. Mi amorcito, ¿puede prender la cámara o tiene mala señal? No, algo le pasa a Lanto. Seguramente tiene mala señal, yo creo. Yo creo. Ya, entonces, Rayen Quiroga. Rayen ha descrito... Sí, aparece con el texto. No, que tiene la internet mala. Si es que no pueden responder. Sí, vayan diciéndome, por favor, porque yo tengo que dejar aquí un registro después. La señorita Flaviana Sangüesa. Sí, estaba la Flavia con... Hola, Flavia. Hola, Flavia. Valentina Segovia. Hola, profesora. Ahí está la Valentina. Hola. Ahí está la Vale, ahora sí la veo. Hola, Vale. Catalina Torres. Catalina Torres. No. Profesora, no. Sí, sí. Aquí está la Cata. Ven, habían dicho que no. Menos mal que la Cata a ti no. Mi amorcito, cuando yo pasé la lista, porque me están escribiendo varios por el chat. Cuando yo pasé la lista, simplemente me dicen cámara mala, ¿no? Sí. No necesito más ahí. Sí, porque está la cosa. Sí, sí. Don Claudio Venegas. Sí está Claudio. Sí. Ah, sí está Claudio. Allá está Claudio. Hola, Claudio. Cristóbal Gévenez Lava. Sí, sí está. Sí. Hola, profesora. Hola. A ver, pronúnciame tu apellido. Gévenez. Gévenez, ya. Perfecto. Don Rodolfo Hinojosa. Rodolfo. Hola, Rodolfo. ¿Viste? Rodolfo ahí todo tapado, así. Rodolfo tiene frío. Pobrecito. Lo hemos visto en el cuarto A y voy a aprovechar el tiro de decirle al cuarto A que me espere un segundito porque sí les quiero mostrar el yambo. Y como el tiempo se nos está haciendo súper corto por esto de la lista, pero voy a alcanzar, que me esperen y vayan a buscar su guía número uno, cuadernito y lápiz, ¿ya? Para que alcancemos a avanzar un poquito, por último, a trabajar en el chat. Ya, vamos con el B entonces. La señorita Carla Larcón. Carla, Carla, sí está. Carlita. Sí está. La Carla Larcón se tiene la cámara mala y la señal mala. Ya, perfecto, Carlita. Antonia Vendaño. Sí está, Antonia. ¿Me sientes? Sí está. ¿Dónde está la Antonia? Ahí está la Antonia. ¿Dónde? Esteban Baeza. Ahí está el Esteban. Ah, me gusta el Esteban. Igual estaría así, relajada las clases. Me gusta la clase así. Esteban y Bello. Sí estaba. Esteban y Bello. Hola, profe. Hola, mi amor. Tengo la cámara mala. La cámara, ¿puede prenderla? La tengo mala. La tiene mala, ya. Muy bien. Mala, Leta Locoqui. Mala eres. Vicente Bustos. Sí, esta está. Hola, Vicente. Hola. Está Vicente porque se ve como al aire libre, ¿cachai? Viste teniendo clase al aire libre, qué mejor. Hubiese tenido clase más tarde y llegué a la clase a la terraza. Feliz Cabrera. Hola, profe. Hola, hija. Oye, a todo esto yo tampoco me enojo si de repente se toman un té, un cafecito. O sea, a mí igual más de alguna vez. De hecho, lo hago en la vida real. Más bien lo voy a hacer aquí en línea. Así que no se asusten. Pero no comer, chiquillos, porque con la boca llena es como complicado. Sí. Pero cafecito, tecito, milito, leche, sí. Saúl Cabrera. No, el trabajo por guía es profesora. Ya, guía, gracias. Muy bien. Bárbara Casudo. Bárbara. Antonia Bendaño, apague su micrófono, por fin. Hola, Barbarita. Ahora te veo. Hola, profe. Hola, mi amor. Francia Chandía. Francia. Sí, sí. Ahí está la Francia. Francia, tú tenías una hermana en el liceo, ¿no es cierto? No, tengo una sobrina que habla de su alumna, que se llama Catalina Chandía. Viste, ahí está. Con razón. Todos se juntan en este planeta. Todos se juntan. Es muy chico, colegle. Vamos con Miguel Fuentealba. Miguel. Miguelito, ¿está por ahí? Miguel Fuentealba, sí, sí está. Aparece acá. Hola, Miguel. Miguel. ¿Está por ahí? Si no, que no escriba en el chat, Miguel. Miguel. No, no, tengo Miguel yo aquí, que hay escrito algo, a ver. No, no he escrito nada. Mauricio, 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 Martín, no. Miguel nada, no. El Miguel tiene guía, profe. ¿Ah? El Miguel tiene guía. ¿Miguel Fuentealba tiene guías? Aparece conectado, hijo. Sí, aparece acá conectado. Aparece que está conectado. Ah, entonces, no sé. Miguel. Ya que le voy a colocar aquí, conectado, ausente. Pero no responde a la lista, para ver después qué pasa con él. Y ver si tiene guía. Gracias, corazón. Alan Garay. Alan. Sí está. Alan. Alan. ¿Está por ahí? Alan. Puedes escribir en el chat. Si tienes problemas para activar micrófono. Alan. Alan. Ya lo mismo. Conectado, pero no responde. Para no demorarnos tanto. Luego viene Felipe García. Felipe García. Sí está. Felipe. Ahí está Felipe. Hola. Hola, Felipe. ¿Puedes tirar la cámara, corazón? No, pero eso no. Ahora sí. Ah, ahora sí. Hola, Felipe. Gusto en verte. Igual. Cristel Gómez. Cristel. Ahí contestó Miguel. A mí, sí. No le funciona el micrófono, dice Miguel. Ah, ok. Cristel. No la encuentro, no. No, no está. Ya no está. Cristel. No. No. Entonces vamos con Martín Gutiérrez, que ya respondió y Martín dijo que tenía mal en la cámara. De eso me quedó claro. Aparte que Martín ha participado. Ahí está Martín Gutiérrez. Ah, hola, Martín. ¿Cómo estás? Don Gerson Ríquez. ¿Me escucha, profesora? ¿A quién, mi amor? A Gerson. Si te escucho, Gerson. Presente, profe. Profe, tengo mal a la cámara. Ya, ok. Listo. Ya ha notado muy bien. Cristóbal Lagos. Sí, estaba conectado a Cristóbal Lagos. Sí está. Profe, tengo mala señal. Perfecto. Ya. Tengo a Jesús Larenas. Sí está. Hola, Jesús. Hola. Tenés largo el pelo. Paola Mendoza. La Pau dijo que tenía mal a la cámara, parece. Mendoza. Ya, perfecto. Sí, ahí hablo. Sí. Cámara mala. Listo. Vamos con Martín Moraga. Martín. Martín. Sí está. Sí está. Martín. Martín Moraga. Presente, profe. Ahí está Martín. Hola, Martín. Bien. La señorita Jocelyn Ponce. No. Jocelyn. Ah, sí. ¿Es Jocelyn? O no. Jocelyn. Ahí sí, es que dice Jocelyn. Ya, no. No está. No está. No está. Ya, gracias. Vamos con Juan Ramírez. Sí está. Juan, sí está. Juanito. Aquí estoy, profe. Ahí está. ¿Cómo está la cámara? Sí, está buena, pero de la próxima clase la hay que sorprender. Por favor. Ya, prende próxima clase. Mira, yo le coloco todo. De hecho, yo creo que la próxima que hace voy a esperar. Solamente que Juanito me prenda la cámara. Joaquín Roa. Joaquín. Acá está. Presente, Rosa. ¿Qué es, Paco? ¿Presente, José? Sí. Sí, se ve súper ordenadito, ¿viste? Sí, ahí se nota alguien que se preparó para la casa. Martina Rosales. Hola, profe. Ahí está la Martina. Hola, Martina. Ay, me gusta la voz de la Martina. Martina, ¿y la cámara? Ahí sí, pues ahora es mía. Hay una Martina. La vamos a sacar para el locutor algún día, la Martina. ¿Vas a hacer una cengüesa? Sí está. Sí, sí está. Allá, ¿no? Diana. Está por ahí. Escribe por el chat si no puede activar micrófono. Sí, escribe por el chat. Ahí está. No hay problema con el micrófono. Uno, ya lo voy a colocar. Malo todo. Micrófono, cámara. Conexión, todo malo, la pobre. Scarlett Santos. Scarlett. También había escrito que parece que tenía malo la cámara. Aparece conectado acá. Sí. Ya, la Scarlett estamos listos. Sí, Scarlett. Mi amor, ¿tiene malo la cámara? Sí. Ya, listo. Ya le puse. A ver si para la otra clase se arreglan. Antonia Sepúlveda. Antonia. Ahí está la Antonia. Está malo el micrófono, lo tengo que desbloquear por un problema. Ya vale. Lo está usando. Tómalo, le voy a colocar aquí. Dayana dice que tiene que configurar el computador porque es nuevo. A mí me pasó lo mismo, hija. Sí, de hecho, ahora tengo que pedirle a mi hijo porque no me quiere funcionar el mío. Martina Solís. Hola, profe. Hola, Martina. Hola, Martina. ¿Qué, mi amor? ¿Puedo aprender la otra clase, por favor? La otra clase. Yo voy a pedir dos palabras a la otra clase. No sé, ni le voy a preguntar por qué quiere la otra clase. Yo lo entiendo. Ay, gracias. Vamos con Constanza Torres. Hola. Hola. A la Cori le funciona súper bien. Javiera Zapata. Javiera, sí está. Javiera. Hola, profe. Hola, Javi. Don Sergio Zapata. Sí está, Sergio. Sergio. Presente. Tengo la cámara mala. Ya, mala la cámara. Y finalmente, don Luis Zavala. Luis, sí está. ¿Dónde está Luchito y la cámara? La tengo mala, profe. Ya, mala la cámara. ¿Por qué será que escucho lo mismo a mi hijo que está ahora en clase, que le vive diciendo al profesor que la cámara está mala? Vamos a tener que mandar a regular ese computador, parece. Ya, mi pequeño. Miren, si al final, al cabo, igual cuando yo pueda, igual a ellos, y ustedes puedan ser la cámara y profesora. Ahí hablo. Ahí hablo. Es que saben una cosa que yo encuentro fundamental, empezar a conocernos, porque como que es distinto hablarle a un rostro que hablarle a un nombre. No sé si me entienden. De hecho, yo tengo que reconocer que hay varios de ahí que yo ya conozco desde antes, entonces igual es distinto. Entonces, cuando podamos, nos vamos a ir conociendo. Ya, ahora rápidamente les voy a compartir un jambor, porque ya me queda la nada, pero ya no vamos a alcanzar esta clase, así que recomendación para A y el B, tomar la guía número uno, terminar la guía número uno, las dudas las aclaramos, sin falta, la otra clase. Así que les quiero solamente decir cómo vamos a trabajar la otra clase. Cancelar. Les voy a compartir inmediatamente el jambor. Ahí está. Ya, así es como nosotros vamos a trabajar. Les presento mi súper pizarra interactiva. Las profesoras le van a compartir acá el, las profesoras en el chat le van a compartir ustedes el enlace para esta pizarra. Así que, profesoras, compartanlo para que los alumnos se vayan integrando y vamos solamente practicando y ya con esto damos por finalizar la clase y después ya se pueden ir retirando. Solamente quiero que traten de ingresar. ¿Pudieron compartir el link, profesoras? ¿Cati? No, no, no puedo, profesora, no me resulta. Ya voy a tratar de... Copiar vínculo, voy a volver a la clase con ustedes, voy a colocarme acá en el chat. Lo voy a tratar de hacer yo, ¿ya? Y aquí le voy a colocar pegar. Ahí está. Ya, chicos, acaba de llegar a su chat un link. Vamos viendo... Vayan ustedes haciendo click. Miren, ya se unió ya, ya, sí, y se empezaron a unir muchos. Don Claudio, ya. Ahora, los que ya se unieron, traten de ir haciendo raya, pueden ir en el... Esto funciona para los teléfonos, funciona también, ya se unió Rodrigo, esto funciona para los packs de sus computadores. Bien, ven, ragan raya, pueden cambiar los lápices, pueden cambiar los colores. Ya no se preocupen porque después yo borro. Pero si los lápices, saquen del indicador porque si no me van a mover la imagen. Ryan, 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 borro, ryan. Profesor. Sí, cuéntame. ¿Puedes mandar el link? Lo acabo de enviar con el chat. ¿Te uniste ahora? Por favor. Ah, ya, se me aparece. No, no te preocupes, yo voy, vuelvo y te lo envío de nuevo. Profesor, yo no me puedo unir. ¿Por qué corazón? Porque estoy a través del teléfono y el computador se me apagó porque se me cortó la luz. Chuta. Mira, fácil corazón, esta vez no vamos a hacer nada. Pero si puedes ir visualizando lo que van a hacer tus compañeros. Mira, tienen la pura teléfono. Lleguen al gato. Alguien que borre, alguien que me ayude a borrar. Alguien que borre y después van rayando. Chicos, esta es la idea. Así vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, a mí, en mi Jamboard, me van saliendo ustedes acá de distintos colores. Entonces, por ejemplo, en este momento tengo 31 personas participando. Deberíamos ser 56, que eran los últimos. De aquí yo voy viendo, entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ya Francisca, haga el ejercicio. Y la Francisca lo hace. O puedo decir, ya Abigail Parra, haga usted el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Y ahí pueden ir marcando la alternativa correcta. Entonces, esto va a ser muy parecido a cuando uno le dice que lo hagan en su cuaderno. O que pasen a la pizarra. Entonces, yo de esta manera trabajo. Así que la otra clase los saludo. Y después de lleno nos vamos a trabajar en el Jamboard. Porque ya se nos fue toda la hora en explicarles la metodología de trabajo y en conocerlo. ¿Qué les pareció el Jamboard? Pueden hacer muchas cosas, se pueden sacar imágenes. No, la pura de nadie solamente. No, me sale la pregunta. ¿Qué no le aparece la pregunta? Me veo su pantalla y sí puedo ver. Pero me cambio la otra al link y no puedo. Muchas, ¿sabes qué? No digo que no suceda, porque sucede. ¡Ay, que están dibujando! Eso me da mal aspecto. No, se parece como un ratón. Mira, cuando pasa eso, deberías salirte y tratar de ingresar. Ahora lo otro es que para bien o para mal, Jamboard funciona solamente para el correo, en este caso institucional. Si no, si alguien por cualquier situación no me puede o no puede ingresar del correo institucional, me tiene que decir porque después yo le tengo que mandar aparte una invitación. ¿Ya? Así que fue un gusto conocerlos. Profe. Los espero, mi amor. ¿Sabes que entré desde el celular? Me pidió descargar la aplicación y cuando entro solo me aparecen como los Power no... Solo aparecen los Power, no da la opción de editar nada. ¡Ay, qué desagradable! Abajo hay como un pincelito en la esquinita de abajo. A ver, yo no lo sé del celular ni es pequeño, me considero ignorante, porque la verdad es que siempre lo he hecho de acá del computador. Pero al parecer algunos compañeros dicen que les aparece un pincel y que en ese pincel pueden escribir. O sea, hola, perdón. Martín, señora. Ya. Voy a ser que se vea bien. Se vea bien los bojejos que podrían hacer 30 personas al mismo tiempo. A mí lo que más me extraña es que nadie se preocupó, solamente hubieron como dos o tres personas que marcaron la alternativa 11. El resto se ha preocupado 5. De hacer raya. No, no, de hacer raya. Hay algunos que... De hecho, lo estoy mirando con una paciencia como si tuviera un jardín infantil. Les gustó. Eso es bueno, sí les gustó el Jamboard. Ya. De esa manera entonces tenemos estudiantes y ya podemos salirnos de la clase. Así que fue un gusto conocerlo a todos. Tengo, pero la mayor fe de que podamos trabajar correctamente este año. Ya, la otra clase, como les digo, va a ser así. Hola, hola, y no sé qué, y punto aparte. Y nos vamos al Jamboard y trabajamos. Así que preocúpense, por favor, de... Me dice que hay demasiados usuarios conectados. Qué raro porque no tengo límites de usuarios. Pero igual, de todas maneras, lo voy a revisar. O sea, preocúpense, por favor, de tener la guía 1 y 2. La idea es que la otra clase sí o sí finiquitamos la guía... A mí me he hecho, dice... Finiquitamos la guía 1. Así que, miren, en todo caso, ni se preocupen. No va a ser ni la primera. De hecho, siempre vamos a trabajar así. Y si, por ejemplo, alguien ya lo hizo y yo le pregunto, igual existe este medio, igual existe en qué prendan la cámara, en qué me muestran el cuaderno, igual pueden hablar. Así que, esa es la idea. Qué bueno que te haya gustado, Luis. O sea, yo vuelvo a insistir, la idea siempre en mi clase es que participen ustedes porque al final y al cabo nosotros ya sabemos la materia, los que tienen que aprender e interactuar son ustedes. Así que, esa es la idea. Así es, vamos a tener esa pizarra. Y, así que eso. Solamente espero que tengan sus guías, pueden rayar las guías o pueden tener su cuaderno. Recuerden que si en algún momento volvemos a clases, sí, pues, yo soy de la que le he hecho unos guías a los cuadernitos para ver cómo va. Ya. Ahora sí, nos despedimos. Dejo de grabar. Un gusto haberlos conocido. Gracias. 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 Gracias.